Estamos visitando el campo de maíz de José Luis Borgoñón, agricultor con experiencia en el uso de nuestros productos en Ejea de los Caballeros. En primer lugar, agradecer a José Luis sus prácticas habituales en sus parcelas de maíz con el catálogo de productos que tenemos en Ascensa. Este año hemos puesto a vuestra disposición de Flesomix. ¿Qué tal te ha funcionado en tu explotación? Pues bueno, ha funcionado muy bien porque hacemos un tratamiento pre-emergencia para hoja estrecha, sobre todo para la cola rata o espirilla que llamamos aquí y la verdad es que el campo está muy limpio, ha funcionado muy bien. En los tratamientos de POS disponemos de un amplio abanico de posibilidades. ¿Qué es lo que sueles utilizar habitualmente en tu explotación? Dependiendo de los campos, en cada campo tenemos un tipo de hierbas, en la parte que hay un poco de panicilla, o eso pues solemos echar cajón, que funciona muy bien. Luego hacemos donde está la juncia, echamos de cano, que está funcionando también muy bien. Y luego para el tema de la hoja ancha, echamos fluostar, que también no funciona muy bien. Siempre intentamos hacer el tratamiento de la herbicida para hoja ancha y aplicamos también algún insecticida. Llevamos muchos años utilizando Aikido para muchos cultivos de los que hacemos, pero sí que aplicamos el Aikido para la cicadela y aprovechamos cuando hacemos el tratamiento de herbicida de hoja ancha o digamos panicilla o juncia y aplicamos ya el insecticida. La presencia de araña roja se ha incrementado en los maíces de la región. ¿Qué estás utilizando para combatir esta plaga? Sí, pues nosotros ya llevamos cuatro años con Boreal, que hacemos un tratamiento preventivo y la verdad es que estamos muy contentos porque no tenemos nada de plaga de araña roja y además estoy convencido de que la araña roja lo haces preventivo o luego curativo. Es muy caro y encima no tiene efectividad ninguna. Para la ascensa la nutrición vegetal es muy importante. Disponemos tanto de nutricionales como bioestimulantes. ¿Qué estás aplicando para reforzar el abonado tradicional en el cultivo del maíz? Usamos el misil, hicimos unas pruebas hace unos años en guisante y la verdad es que funcionó muy bien y ahora cada vez aplico en más cultivo. Estoy aplicando en pimiento, en cebada, en brócoli, en maíz y la verdad es que los resultados son muy buenos. Tú decides ascensa porque eres imparable. ¡Gracias! ¡Gracias!